Y en otra información, el Gimnasio Coloso de la UAN sigue manteniendo abierta su convocatoria para que todos los interesados puedan inscribirse también, trabajen su cuerpo adquiriendo tono y masa muscular y orientación sobre el consumo adecuado de alimentos. Siguen abiertas las puertas del Gimnasio Coloso de la UAN, donde universitarios y público en general trabajan en materia física su cuerpo, tema por el cual el responsable del área en turno vespertino, César Rodríguez Covarrubias, informa los horarios y los días que la instalación mantiene abiertas sus puertas, así como los requisitos de ingreso. Sí, sí, estamos trabajando aquí dando servicio para los estudiantes, maestros, trabajadores. Estamos trabajando ordinariamente de lunes a viernes, en dos amplios horarios. La mañana es de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, atendido por la maestra Rosy. Y en la tarde atiende un servidor de 2 de la tarde a 9 de la noche. Mira, aquí lo que necesitan es traer la credencial de estudiante o si es maestro, traer su último talón de cheque para hacerles un descuento para que puedan ingresar al gimnasio. Además, señaló cuántas personas se encuentran activas en el Gimnasio Coloso. Mira, en el turno vespertino ahorita tenemos más o menos como unas 60 personas aproximadamente. Son hombres y mujeres. También preparamos a equipos de básquetbol femenil, a los equipos de fútbol también de mujeres y aquí les damos acondicionamiento físico. Orientación nutricional. Invitados todos a formar parte del equipo Coloso One. Asesoramos a los jóvenes lo que deben de comer, algunos suplementos también que puedan consumir ellos, según sus aspiraciones, porque hay muchos estudiantes, muchas personas que nomás quieren mantenerse en forma. Pues invitamos pues a todos los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, a que vengan aquí a ingresar pues al gimnasio, al gimnasio Coloso. Tenemos aproximadamente 26 años ya dando servicio. Al cierre, el instructor físico dio a conocer avances informativos sobre la construcción de un futuro gimnasio. Este, al parecer ya para el año que entra van a iniciar los trabajos. Estamos hablando de un macro, un macro gimnasio, aproximadamente de tres niveles. Se piensa pues este, concentrar todo el deporte en esas instalaciones, todo, todo el deporte de conjunto. Con imágenes de Leonardo Medina, reporta para Nuestro Tiempo, Aline Huerta. Una cuota mínima de recuperación, la que establece el gimnasio Coloso. Esperamos que pronto este proyecto de construcción de un gimnasio de usos múltiples para la universidad se concrete como lo comentó el maestro César Rodríguez.